al amor de nuestra vida Sporting Cristal venimos de una semana bastante complicada, una semana en la que los resultados no se nos han dado a favor mas sin embargo el sentimiento y el aliento siempre van a estar a nuestros colores a nuestra insignia a nuestro sagrado escudo y bueno siempre vamos a alentar pero eso no impide que seamos críticos y seamos en este momento realistas con la situación que estamos pasando yo le doy la bienvenida primero a la dama Creusa a Mauricio Fabio, Henry Arturo no nos ha podido acompañar el día de hoy y bueno empezamos el programa como estas Creusa muy buenas noches hola te veo muy ahí está como les decía hola chicos hola chicos ¿cómo están? bueno la semana no ha sido buena definitivamente pero el bolito está bueno está muy bueno aquí lo ven yo les decía a los chicos antes de iniciar que me lo puse y me sentía una voleibolista así como la Peque una cosa así la disculpa de la Peque que es una crack pero está chévere está muy baja un agradecimiento especial para el extremo celeste en Japón representado por el gran Arturo que nos ha hecho llegar su cariño así es esto nada es mal como lo dice Percy pero bueno era un poco previsible ¿no? el resultado teníamos siempre fe pero no se ha hecho lo que se tenía que hacer la inversión los refuerzos necesarios y es complicado ¿no? afrontar un torneo internacional con la plantilla que tenemos creo que estamos en déficit en la defensa fundamentalmente y eso es lo que nos ha llevado al resultado que tuvimos en miércoles lo de ayer es anécdota y ni siquiera lo pienso no pienso comentarlo mucho porque realmente eso sí me es bastante indiferente claro a todos nos gusta ganar pero no es que tengan ninguna duda de que vamos a ser campeones ¿no? a fin de año pero para eso nos alcanza el problema está en que nosotros somos más ambiciosos y siempre hemos querido más ¿no? y de nada sirve campeonar todos los años y no podemos hacer una actuación mínimamente decente en un torneo internacional eso nada más por ahora ¿qué tal Fabio? este tus apreciaciones ¿qué tal? buenas noches Bersi Preusa Mauricio Henry ¿qué tal a toda la gente nuestros seguidores que que están conectados sí pues lo acaban de decir ustedes muy bien una semana atípica con un sin sabor para el olvido pero el sentimiento siempre está peregrine en nuestros corazones nuestros sagrados colores el glorioso Sporting Cristal pero como lo mencionó Percy no podemos estar ajeno a ciertas críticas que podamos hacer con respecto al funcionamiento con respecto a la actitud y demás cosas que vamos a ir desmenuzando poco a poco bueno hay mucho que decir sobre todo una de ellas que quiero hacer hincapié es en la famosísima palabra que siempre hemos mencionado en otros programas la jerarquía la jerarquía y saber en qué momento nosotros podemos usarla y usarla bien en partidos en la cual se necesita sacar esa esa palabra como tal y hacer que el equipo juegue juegue de acuerdo al adecuado entonces bueno simplemente Peñarol desnudó desnudó muchas cosas deficiencias del equipo ya vamos a ir hondando más en el en el tema y como bien lo mencionó Creusa bueno lo de ayer pues simplemente es un traspié la ambición de Sporting Cristal siempre es ir más nosotros vamos a llegar a la final no sé con quién pero vamos a estar en la final y la vamos a ganar pero ya la estrella 21 pero nosotros anhelamos y queremos queremos más es nuestra obsesión como dice la canción la libertador es la sudamericana y a eso apuntamos bueno eso es lo que puedo comentar por el momento estimado Percy vamos con la palabra del gran Mauricio Hurtado que ayer nos dejó un comentario ahí en su en su YouTube vayan a verlo por favor Mauricio Hurtado en YouTube y bueno le dejo acá la palabra del gran Mauricio Hurtado para que nuevamente nos nos ilustre con su apreciación como están muchachos el saludo para ustedes y para toda la gente que siempre se engancha todos los domingos al programa obviamente al igual que ustedes triste un poco fastidiado también porque me parece que se veía venir este partido básicamente en el partido con Peñarol en donde prácticamente estamos eliminados tenemos que ir a buscar la hazaña pero me parece que es más es la ilusión del hincha que es irracional porque si analizamos en frío futbolísticamente hay una diferencia muy marcada entre un equipo y otro y eso se basa específicamente en la plantilla que tenemos y eso tiene relación directa con la dirigencia que tenemos y los refuerzos que trajeron este año y que no han dado la talla en su mayoría y de jugadores que no están a la altura del deporte cristal ya parece que los nombres los mencionamos semana tras semana pero es que tenemos que hacer notar nuestra disconformidad con las decisiones dirigenciales en este año 2021 porque bueno Marchand se arrastra desde el año pasado ocupa cupo de extranjero no marca la diferencia y no aporta en absolutamente nada parece que a veces creo que ayer jugó el sábado jugó cinco minutos o sea si no es más si no es menos perdón lo de Percy Prado que prácticamente no lo conocemos porque lo hemos visto tres partidos encima de la mitad del tiempo porque no le da el físico no tiene el físico y un jugador profesional es increíble eso sí es hasta para reírse porque que no un jugador cristal en el mes de agosto no tenga el físico de un jugador profesional es de verdad sorprendente luego Riquelme que para más en enfermería que en la cancha Irving Ávila Cholito que lamentablemente ha tenido un bajón futbolístico y ya no es el mismo de antes y entonces si seguimos contando González el uruguayo el plantel está debilitado se fue coroso no llegó a nadie a reemplazarlo entonces lo que ha sucedido es consecuencia de las malas decisiones dirigenciales en el armado del plantel recordemos que cuando se fue coroso y clasificamos a cuartos de su americana Mosquera en más de una ocasión dijo necesitamos refuerzos para lo que viene necesitamos refuerzos necesitamos en todo caso reemplazar al jugador que se fue la dirigencia nunca le hizo caso nunca trajo a nadie habiendo entrado dinero algunos hinchas dicen que Cristal no suele contratar a mitad de año pero si se te va a un jugador titular que es el más desequilibrante de tu equipo y no lo reemplazas pudiendo hacerlo es llamativo entonces obviamente estas decisiones han incidido en lo que está pasando ahora y no hablo del partido con Vallejo porque como dice Creusa tenemos margen para recuperarnos y tenemos plantel para el torneo local para poder pelear arriba sino a nivel internacional con el plantel que tenemos y con la poca ambición de los dirigentes es muy difícil poder aspirar a meterte entre los mejores de algún campeonato continental Hola Henry ¿estás conectado ahí? ¿Qué tal estimados? Muy buenos noches con todos también con nuestros seguidores de nuestro fanpage glorioso Celeste bueno un poco triste por la las dos derrotas ¿no? que hemos tenido por el bajón anímico que ha tenido nuestro nuestro plantel pero esperamos que levantemos en el torneo local todavía faltan 12 fechas estamos seguros que vamos a llegar a las instancias finales a ser campeones y un poco preocupados en cara al partido con Peñarol ¿no? porque ese equipo nos desnudó todas nuestras falencias que tuvimos ¿no? ahí se pudo ver en el partido del día miércoles ¿no? así es así es ahora una pregunta para todos este ¿cuál es cuál es la visión que tiene el grupo Innova o Yoer Raffo con respecto a Esporte Cristal o sea más allá de la inversión que haya tenido no sabemos hacia dónde está apuntando cuál es su prioridad si está priorizando Caja que es lo más evidente o si está apostando por el prestigio del club el prestigio del club no podemos dejar de lado las decisiones que han tomado no han sido las correctas incluso ha habido un pronunciamiento público del profesor Mosquera del mismo capitán del club Calcaterra en que se necesitaba y ya lo lo dijeron hace dos o tres meses que se necesitaba una incorporación urgente una o dos pero aunque sea una y este y no va a sentar ninguna explicación decidió no hacerlo ahora también han salido nombres que han ingresado a la directiva de Esporte Cristal en el área de Scouting que tienen yo no o sea si hacen un buen trabajo no tendrían ningún problema pero es un área sensible es un área que nos va a alimentar en los en este y en en lo sucesivo con nombres con con no sé este jugadores para para los torneos y todo esto entonces si tienen afiliación por otro equipo me preocupa a mí bastante que que lo tengamos en una posición eh como busca de jugadores y todo esto ¿no? eh ¿qué te parece esto? creo que usa algún comentario pero pero no 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 tengo una bola de cristal ni 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 tengo ni tengo poderes telepáticos para saber qué diablos piensan pero de la tendencia creo yo que evidentemente eh están están muy cómodos con lo que tenemos actualmente ¿no? tenemos un planter ganador que con contrataciones medianas pequeñas eh hace un buen torneo ¿no? como decía Mauricio lo mejor que hemos tenido se fue que fue Coroso que tuvo realmente hablemos claro en el campeonato local tuvo grandes momentos ¿no? regaló grandes partidos a nivel internacional por ahí no estuvo tan a la altura en las presentaciones que hubo y que tuvo a su cargo pero pero en líneas generales pues digamos que el promedio era positivo el saldo era positivo a pesar de que nos hacían molestar mucho a los hinchas ¿no? eh y y bueno los refuerzos eh hablan por sí solos ¿no? tenemos a a Marchant que se dedica a cantar a González que ni está a Riquelme si González no está Riquelme es un fantasma ¿no? o sea ni aparece y lastimosamente Ávila también está así entonces creo que están muy cómodos por ahora con lo que tienen eh creo que el objetivo es otro como tú mismo lo comentabas el objetivo es eh ah como diríamos redituar ¿no? de sacar algún rédito del del club eh básicamente sin dejar de lado lo básico que es el torneo local y seguir ganando lo cual nos brinda pues a nivel local justamente nada más a nivel del país cierto prestigio que tenemos ganado pero pues no lo ven no lo ven más allá porque verlo más allá implica un mayor presupuesto ¿no? entonces para para ganar más hay que invertir más naturalmente ¿no? entonces yo creo que hasta ahí no llega el interés porque ahorita con lo poco que invierten encima terminan ganando ¿no? porque tienen los derechos de los derechos de de la televisión ahora eh a fin de año llegamos a Libertadores cobran por entrar a Libertadores tienen sponsors sponsors nos faltan está NG está la tenemos una caja ¿no? este tenemos una caja que nos apoya eh claro la caja Piura tenemos Adidas o sea hay un ingreso de dinero ¿no? hay un ingreso considerable que sirve para que el club ande bien ande perfecto de eso no nos podemos quejar a nivel local estamos bien pero como te digo eh la ambición de consolidarse así a nivel Latinoamérica Latinoamérica no lo veo sinceramente no lo veo por ahora no quiero no quiero decir o sea a nosotros nos suena mal ¿no? pero digamos que como negocio es rentable no sé si me dijo entender a nosotros los hinchas nos suena terrible pero como negocio es bastante rentable ¿no? así es así es Creusa este sí eh yo yo lo veo así esta es caja definitivamente son empresarios que en la cual han eh invertido mucho dinero y y como alguna vez lo leí en una de las artículos diferentes artículos periodísticos este se vienen para cristal ciertos proyectos pero primero ellos tienen que completar ese ese dinero que ha sido invertido y eso afecta directamente a nuestro club cristal se ha vuelto dejó de ser ese equipo con mística con estirpe copera que nos ha acostumbrado que ha reivindicado muy buenas campañas podemos mencionar tantas para ser un club doméstico un club que acá en el torneo local se pasea se puede pasear podemos tener la la estrella veintiuno hacemos buenas actuaciones pero no van más allá de lo que la historia grande del club nos permite ¿no? intentar más por contratar jugadores de jerarquía jugadores buenos como para poder este seguir avanzando en esa instancia de la copa sudamericana o copa libertadores y creo que esto es lo que nos nos toca creo que esto es lo que se viene por quizás un par de de años más Calcaterra el mismo Mosquera hablaron de refuerzos en las diferentes redes sociales se habla de refuerzos pero no la la comunicación que puede haber con los dirigentes o con gente que maneja el club es es nula de diversas formas entonces eh a a dónde vamos a dónde apuntamos con esto eh Cristal es un equipo que que siempre tiene que ir a más ¿no? nuestros nuestros rivales felices ellos con ganar ciertos torneos hasta aceleran cuando nos empatan pero no es para Cristal esto nuestra grandeza nuestra destilpe nos da de querer conquistar o avanzar en estos torneos internacionales y y lamentablemente no es lo que se está dando ¿no? entonces sufrimos nosotros los hinchas los hinchas los apasionados sufrimos y y nos hacemos la pregunta ¿no? en qué momento en qué momento se va a dar este salto de calidad cambio claro así es así es ese salto ¿no? que queremos eh bueno pues a ver este digamos con las diversas opiniones Mauricio ¿qué tal? de acuerdo ¿cuál es cuál es la prioridad? o sea ¿qué logras entender de de si es que puedas entender algo de lo que está haciendo la la gerencia de la dirigencia de Sporting Cristiano Mauricio no suscribo todo lo que ustedes han mencionado es eso ¿no? recuperar la inversión eh como mencionaba Creusa sponsors hay eh los derechos de televisión no pagan mal entonces eh bajo esa lógica te 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 yendo bien ¿no? en el análisis interno que me imagino que ellos hacen están yendo de la mejor manera se han ahorrado vendieron a Corozo bueno lo prestaron perdón entró un dinero clasificamos al cuarto de final entró otro dinero no nos olvidemos o participar en Libertadores también entró bastante dinero pero ellos eh no gastaron porque no trajeron refuerzos ellos lo ven como un gasto ¿no? no lo ven como una inversión a mí lo que me gustaría es que ellos le cuenten al hincha eh porque me parece que el hincha le le compete saber ¿no? cuáles son los objetivos que tienen ellos con Cristal a corto y a largo plazo eh cuáles son sus metas ¿no? estoy de acuerdo estoy de acuerdo falta comunicación Mauricio en el club así es así es sí claro o sea yo entiendo que que seamos una sociedad anónima ¿no? y que algunos dicen no este es una empresa y se maneja como empresa está bien pero en parte también tienes que darte cuenta que no es una empresa cualquiera en todo caso si quieres llamar la empresa o sea es un equipo de fútbol que tiene hinchas detrás hay un clamor popular claro que sí entonces eh yo lo que yo lo que espero de de ellos es que comuniquen al hincha qué es lo que ellos quieren hacer con el club cuáles son sus objetivos sus metas su misión su visión etcétera ¿no? y además me gustaría específicamente enfocándonos en este año que nos expliquen eh cuáles fueron los criterios de análisis para atraer a los jugadores que trajeron ¿no? o sea en qué se basaron para atraer a Percy Prado eh cuántos eh videos de Alejandro González vieron eh o sea cómo se dio cada refuerzo o sea cómo se se decide ¿no? cómo se da esa toma de decisión para atraer a uno que otro jugador que claramente en su mayoría han fallado en los refuerzos ¿no? porque solamente Eduardo Percy Prado ya tiene una Percy Prado ya tiene una foto con Mbappé que era con eso creo que nos han vendido y tanto por nieve con eso duerme con eso duerme creo ¿ah? nos lo han marcado definitivamente no la de Ale la de Ale González fue mejor que Percy Prado amigos tremendo avión nos hicieron a ella entonces o sea obviamente yo me pongo en el lugar de Innova ¿no? y no no voy a gastar mi plata trayendo paquetes porque hay algunos que son paquetes entonces por eso mismo me gustaría que ellos nos cuenten qué vieron qué estadísticas analizaron cuántos partidos vieron o sea cuál fue el análisis detrás de la decisión de contratarnos eso es lo que me gustaría saber ¿cuál va a ser y cuál va a ser la claro los objetivos a tomar en cuenta para la contratación de los refuerzos teniendo en cuenta que ya o sea hemos accedido a Copa hace dos meses atrás y no tenemos un plan para para contratar a a posteriori ¿no? Henry estás ahí con los primeros mensajes este un ratito Henry tengo cuatro mensajes a ver voy a leer el primero el de Juan Cardoso dice hay jugadores que dejan mucho que desear y si es así que se larguen y que la y la directiva es un fiasco total pero ante todo fuerza cristal excelente programa de nuestro amigo Juan Cardoso gracias Juan Henry ¿estás ahí? así es pero también hay que recalcar que estas campañas lamentablemente desde 2004 vienen de tumbo en tumbo ¿no? recordemos que en la última década hemos campeonado los años pares pero a pesar que teníamos el apoyo de la corporación Bacus ¿no? que agradecemos los 64 años de no había una ambición dirigencial de los de las últimas personas que han estado que nos han estado manejando ¿no? entonces la idea era que el NOVA dé ese salto de calidad que en estos dos primeros años no lo ha tenido entonces ahí tienen que hacer un análisis de las contrataciones y como dijo Mauricio de repente a los del pase celeste así como alguna vez Felipe Cantuarias hizo una una exposición en el en el restaurante de estadio del gran Elías Humbert Lincha de Cristal donde estuvimos presentes algunos integrantes de la asociación Fuerza Cristal sería bueno que el próximo año en verano al menos a la gente que tenga el pase celeste tenga ese contacto eso con la dirigencia ese ese feeling ¿no? para ver cuáles son sus intenciones que va más allá del bicampeonato ¿no? que es la idea que tiene el profesor Mosquera y que pueda continuar el próximo año ¿no? para que él también siga con el proyecto con con gran interés ¿no? porque como todos sabemos él pidió uno o dos refuerzos el mes pasado durante la Copa América ya que se había abierto el libro de pases y lamentablemente no trajeron solamente han traído a a al chico romaní que ya había sido de las canteras creo o sea te animarías a a a a a a al programa al señor Rajo al señor Luque yo encantada de la vida a ver si aceptan adiós no sé podemos comenzar haciendo el contacto con Oscar Moral ¿no? tal vez ahí no sé con la gente porque o sea a ver yo siento que a nivel de comunicaciones con el hincha y hacia afuera hemos mejorado notablemente ah no voy a mentir el trabajo que está haciendo Romina es bueno ya este creo que que le ha dado nivel hay conferencias de prensa todo el tiempo hay buenos spots ya está bueno está bueno no este no se olvidan de ningún ídolo me gusta cómo se maneja pero sí sí siento que también debemos de tener el espacio para interpelar estoy de acuerdo estoy de acuerdo con la idea esta de que no sé si del próximo año yo diría ahora mismo ¿no? hemos tenido una o sea esto de Sudamericana es desastroso ¿no? entonces este da espacio para exigir algo ¿no? podría podría verse entre todos tal vez juntarnos un poco con otra gente que está por ahí también apoyando ¿por qué no? ¿no? por presentar digamos la misión la visión de la directiva ¿no? hacia dónde va el club una cosa interesante que acabo de leer y me gustaría comentarles para ver qué piense el resto entre los comentarios la gente la gente habla o uno de la gente que nos está mirando una de las personas que nos está mirando habló de la competitividad la importancia de la competitividad en el torneo y le encuentro mucha razón decía mientras almarcan de lo que de lo que piensa la directiva de cómo lo enfoca los refuerzos también tenemos o sea o estamos estemos de acuerdo en que el nivel es bajísimo entonces por eso hablamos de que nos paseamos ¿no? o sea realmente nos paseamos sin mucho esfuerzo y logramos un campeonato y mientras siga siendo así eso también influye en la percepción ¿no? o sea no podemos tener un nivel superlativo o pedirles a nuestros dirigentes que piensen en poderse con Sao Paulo Boca Juniors y qué sé yo equipos colombianos ranqueados mexicanos porque el torneo no da para tanto y eso influye querramos o no o sea a ver es un como lo decíamos es una empresa ¿no? y lo manejamos también o sea siempre estamos intentando sacar sacar o sea que sea rentable como ya lo decía ¿no? entonces ¿cuánto influye el nivel de competitividad del torneo peruano? ¿qué opinan ustedes? ¿esto lo piensa también la directiva? yo creo que tiene razón el hincha ahí también hay una o sea una manera de ver las cosas que realmente repercute en 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 nuestro bueno en nuestras posibilidades ¿no? en nuestras posibilidades de contratación nuestras expectativas como una desventaja competitiva ¿no? se podría decir ¿no? porque de repente quieres traer un jugador de calidad y de repente no quieren venir al fútbol peruano también eso también es habría que analizar de acuerdo claro es una liga que no va pues que no es competitiva entonces por lo tanto pues el esfuerzo y no ¿no? y hacer una contratación pensando en que solo lo vas a utilizar a partir de marzo abril mayo ¿entiendes? para un torneo internacional ¿cuán rentable es? también como les digo pongámonos a pensar eso ¿no? así es así es claro si medimos con un termómetro el torneo local en la cual Cristal está ahí este vamos a los partidos lo vamos a ganar lo vamos a empatar y no va a haber problemas pero si ese termómetro lo llevamos al campo internacional es ahí es ahí donde dejamos desnudamos dejamos muchas dudas entonces la pregunta es no sé si el torneo local nos sirve como para ese nivel ponerlo en práctica en una copa sudamericana a los libertadores y más aún si la dirigencia no quiere invertir ¿en qué quedamos? Cristal simplemente va a esos torneos a competir y bueno ya sabemos los resultados otra cosita que quiero resaltar es a Cristal cuando lo ofuscan lo molestan en el medio campo donde Cristal le gusta el buen trato de la pelota es ahí donde el equipo falla lo demostró Peñarol Peñarol ese día comenzó a ofuscar el medio campo marca típica típico charrúa típico charrúa y y Cristal no no se hallaba no se hallaba y si quieres bajarlo más con Municipal es el partido la semana pasada Municipal nos molestó Franco Navarro no nos nos mandó una marca al medio especial y Cristal se ofusca y cuando nos hacen ese tipo de partidos no sabemos no tenemos el plan B o C para saber qué es lo que se puede hacer cuando pasa eso y hoy en día los equipos ya conocen el juego de Cristal y van a plantear el partido de ayer fue una lágrima Vallejo solamente el penal nada más después estaba replegado aún con 10 hombres seguíamos atacando entonces este yo pienso que Mosquera ya debe cambiar cierto cierto plan cierto tipo que ya sabemos a qué juega Cristal pero cuando un partido se vuelve trabado al medio campo con una marca férrea qué es lo que hacemos a dónde vamos a dónde apuntamos entonces yo creo que ahí está un poquito la respuesta a tantas cosas y tantas preguntas que podemos hacernos qué tal Mauricio alguna reflexión con respecto a lo que planteó Creusa o sea es un tema interesante obviamente la liga peruana si la medimos con las ligas de Sudamérica estamos entre los últimos de competitividad de atracción pero me parece ahí que Cristal poco o nada puede hacer porque ya ahí depende de la organización de la liga y de cada club o sea o sea Cristal poco o nada podría hacer o sea podría influir en que la liga sea competitiva porque no no pero o sea la pregunta va o sea estamos de acuerdo la pregunta va en cómo eso influye en la dirigencia ¿entiendes? o sea por eso es que la dirigencia no contrata pues no porque ¿para qué? pues no alcanza alcanza y mientras siga siendo no tiene mucho sentido ¿no? a eso va mi ah ok claro no sí de acuerdo pero o sea por ejemplo no sé si vemos en ligas europeas en donde por ejemplo en la francesa en donde casi siempre campeona el PSG o sea si analizamos la liga no es competitiva porque siempre campeona el mismo pero a pesar de eso el PSG está en la órbita de la Champions y está peleando ahí con los mejores equipos de Europa creo que es el mismo caso del Bayern también en Alemania ¿no? en donde prácticamente uno ya sabe que el Bayern siempre va a campeonar pero a pesar de eso tiene jugadores para el nivel de Champions ¿no? en el caso de Cristal sabemos que siempre vamos a pelear el torneo local y campeonamos cada dos años pero no tenemos jugadores para el nivel de Libertadores o Americanos ¿no? en parte puede ser porque la liga no sea atractiva para ellos para venir a jugar en Cristal ¿no? pero claro la realidad también es que es muy complicada poder cambiar o sea que la liga pero no sea competitiva ¿no? tendría que o sea para empezar los clubes tendrían que ordenarse tendrían que empezar a tener un modelo a largo plazo reestructuración total del campeonato claro tardían muchos años ¿no? o sea el cambio de mentalidad y luego si siguen subiendo algunos clubes que se manejan pero o sea a Chino Rivera creo que lo acaban de votar después de dirigir cinco partidos en Cinciano o sea este con ese nivel con ese nivel de gestión o de dirección de algunos clubes es bien complicado que puedan elevarse precaria totalmente sí total no sé o sea yo lo decía como te digo porque trato de imaginar cuál es la visión ¿no? de la directiva si uno tuviera si uno tuviera una empresa ¿no? es que va es como son dos partes ¿no? somos una empresa como lo decía Mauricio el comienzo somos una sociedad anónima pero también hay sentimiento hay una cantidad de gente de por medio ¿no? tenemos nos hinchas estamos en este momento exigiendo porque ya lo habíamos advertido que esto se podía venir y y no una vez más lo repetimos le debe mucho a profesor Mosquera que había sacado con tan poco tan buenos resultados la copa bicentenario se aprecia se quiere una copa muy 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 bonita la verdad pero maquilló muchas cosas que ahora le están saliendo a la luz ¿no? Henry ¿tú qué cuál es tu comentario con respecto a lo planteado por Creusa? claro el el tema principal de ellos y que nos parece bien ¿no? es el tema de las canteras ¿no? que está dando sus frutos y bueno ellos están cosechando el trabajo de los anteriores ¿no? uno uno de ellos de Pablito Segarra que estuvo ahí que le mandamos saludos ¿no? el tema de ellos es seguir cosechando vender jugadores pero como digo ¿no? el salto de calidad está en el plano internacional ¿no? entonces habría que ver cómo mejorar la calidad de jales extranjeros ¿no? que sean verdaderos refuerzos ¿no? ahí está el tema o sea muy aparte de que quieran o no venir habría que que filtrar jugadores aunque sea tres dos pero que dejen una que dejen una escuela ¿no? como lo hizo por ejemplo Pedrito Garay Javier Ferreira Stanislas Estrua todos ellos paraguayos Luis Alberto Bonet tuvimos brasileros como Dennis como Pingo y como el gran Yuliño ¿no? o sea esos jugadores que que quedaron en la historia ¿no? sería bonito tener otro que vengan otro tipo de jugadores así o sea que den una que no que no pasen sin pena ni gloria ¿no? entonces por ahí está el tema ¿no? para pensar en la Copa de Libertadores ¿no? en el torneo local yo creo que con las canteras todavía nos está nos está siendo suficiente pero ojo que tenemos un plantel un poquito limitado en cuanto a a la lesión que hemos tenido de varios jugadores ¿no? empezando por Christopher Riquelme el mismo Pretel bueno Loyola que esperamos que se recupere ahorita estamos sin segundo arquero ni tercer arquero entonces ahorita estamos con lo justo para el torneo local Horber salió sentido ¿no Henry? Horber salió sentido del programa Horber salió sentido del último partido también claro entonces ahí es el tema de que por ejemplo la banca González y Marchand no da garantía no están a la altura no están a la altura ahí está el tema el dilema de Mosquera es que falla el sistema que tiene voltea la banca y así es solamente a Soto claro Cristal antes le dije comprar porque es el único que está claro Soto Cristal antes como decía el dicho no tiene banca tiene mueblería aquellos gloriosos tiempos pero ahora voltea y Soto tú mismo eres acá quiero mencionar un comentario de Walter Ticona dice la visión de Sporting Cristal es ser el mejor club en el Perú solo visión nacional pero a nivel internacional estamos lejos mientras los demás clubes no mejoren entonces Cristal se sentirá cómodo mira es verdad claro la competitividad amigo la competitividad a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Mauricio sobre esta analogía entre entre el PSG y el Bayern Munich o sea como pues el club gana todos los años efectivamente no hay una mayor inversión hay una mayor seriedad definitivamente esto una diferencia no y como aún así o sea se proyecta para otra cosa no o sea se proyecta para participar en una Champions y qué sé yo llega todos los años no entonces tal vez apuntar a eso no desde la dirigencia apuntar a eso pero como como no sabemos de qué va la dirigencia y cuáles son los objetivos no podemos pues especular desde aquí pero sería muy interesante copiar ese modelo ¿no? el modelo francés claro mira que ha contratado al segundo mejor jugador del mundo después de Ronaldo ¿no? a México o sea definitivamente estamos a otro nivel o sea va a otro nivel de este presupuesto ¿no? pero o sea la analogía es buena porque o sea no deja de o sea como no deja de cuidar los dos frentes ¿no? los dos objetivos no estamos diciendo a ese nivel pero ponernos hitos ¿no? ir avanzando de a poco sudamericana debería de ser lo natural ¿no? ya ni hablar de libertadores que es mucho más fuerte pero sudamericana podría ser para el próximo año con seriedad un par de esfuerzos buenos ¿no? de jerarquía ¿qué nos espera para el día miércoles? qué difícil qué difícil no se sabe o sea qué miércoles nos espera el miércoles todo es un equipo extraño porque han habido situaciones terribles que hemos terminado por lo menos este arañando ¿no? en donde hemos terminado arañando quizás no dándole vuelta pero muy muy cerca algunos inclusive dándole vuelta así que yo sé que es complejísimo no me no me no voy a o sea es muy difícil es muy difícil pero tengo la confianza de que algo bueno o sea de que va a haber una intención de 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 demostrar por lo menos no sé qué les explico cómo decirlo como orgullo carácter carácter exacto exacto o sea decir oye sabes qué acá estamos le plantamos cara a esto ¿no? o sea yo creo que Moquera va a ir a intentar por lo menos dejar en claro que lo del miércoles fue un error o sea dos goles en el minuto 16 caray o sea algo pasó ahí o sea no es no es sólo que nos que nos pasaron por encima que la garra charrúa no 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 o sea algo pasó ahí no sé no sé qué pasaría en el camerín qué sé yo o sea no puede ser porque si tú ves la posesión la posesión del partido o sea Cristal tuvo más la pelota ojo o sea por eso por eso sí o sea yo no lo o sea no es tan sencillo como no es todo blanco y negro ¿entienden? entonces yo creo que el miércoles vamos a salir a pararnos así pero así como a lo macho al Peñarol y no lo vamos a no lo vamos a dejar tan fácil ¿no? evidentemente la serie es muy difícil es compleja ¿no? con tres goles en contra de local es imposible pero no vamos a hacer un mal partido eso es lo que creo Fabio que miércoles sí pues que miércoles esa es la frase del momento mi estimado Percy los goles que nos han metido acá eso nos juega en contra ¿no? y eso suma y eso suma para un partido de tal magnitud el miércoles pero como lo acaba de recalcar Creusa y como la historia lo manda en cristal porque tiene que ser así vamos a salir a hacer un partido decoroso con esto con esto quiero decir que no sé si vamos a clasificar o no pero cristal de que va a salir ese día a demostrar de que por algo tenemos un nombre ganado en estos torneos internacionales representando acá al Perú cristal lo va a hacer y lo tiene que hacer Mosquera debe de cambiar su su típica alineación cambiar el sistema diferente al juego y con respecto a lo del Peñarol que en 19 20 minutos nos metió dos goles este la marca la marca a presión que lo vuelvo a recalcar ofusca a cristal lo molesta lo fastidian lo ofuscan y no sabe qué hacer lo demostró Peñarol lo demostró otros equipos en el torneo doméstico en fin avizoro un partido de cristal digno decoroso no sé si logremos clasificar con la razón si hablamos con la razón yo te digo que un poco difícil si habló con el corazón ganamos 2-0-3-0 y cristal clasifica pero haciendo así un análisis como tal vuelvo a repetir algo tenemos que sacar de Peñarol en Montevideo algo tenemos que sacar y quedarnos con esa sazón de que pues cristal pudo y tiene el equipo necesario como para afrontar este tipo de torneo mauricio mauricio cuéntanos cuál es tu análisis para el colegio si no de acuerdo con lo que mencionaba creguza y fabio tenemos que tener vergüenza deportiva y hacer un partido digno yo la verdad que analizando en frío por lo que vi en el partido de día y por la diferencia entre un equipo y otro que hay una diferencia bien marcada entre cristal y Peñarol en lo futbolístico yo veo prácticamente imposible poder dar vuelta a la serie tomando en cuenta el valor del gol de visitante y tomando en cuenta además lo que nos está costando a nosotros poder generar ocasiones de gol para justamente meter goles nuestros delanteros no anotan salvo hover el resto no anotan nuestros volantes por ahí canchita y eso entonces así es muy complicado sabiendo que tienes que hacer tres goles en Uruguay y tomando en cuenta que nuestra defensa no es sólida como para poder decir hacemos tres y no nos van a hacer o sea un gol nos van a anotar sí o sí yo creo lamentablemente es un análisis futbolístico obviamente desde la desde la ilusión y desde el hinchaje que muchas veces es irracional lo ganamos tres a cero y pasamos a semifinal pero siendo analítico es muy complicado me parece que hay que lavarnos la cara si se puede ganar uno cero se gana uno cero y nos sirve para recuperar confianza y para reenfocarnos en el torneo local para buscar ganar la fase dos se nos acaba Ernesto Núñez que se conoció como como Chapita adelante Chapita como es el partido del miércoles adelante Chapita Chapita estamos allá con Rebusa estamos con Fabio con Mauricio yo tengo fe que ganamos 2-0 ahí está Chapita claro hermano ¿qué tal Fabio? mire yo creo que Peñarol va a dejar jugar a Cristal como lo hizo en el segundo tiempo yo creo que Peñarol va a dejar jugar a Cristal como lo hizo en el segundo tiempo y en base a ello va a responder porque Peñarol también seguro va a cuidar un poco a su jugador y que ellos también están afrontando su torneo local entonces yo creo que sería la idea que Cristal sorprenda ahí a los uruguayos recordemos que el año 2016 quedamos 4-3 después de ir ganando 3-1 si ustedes recuerdan Mauricio Fabio así es pero hay una cosa porque Peñarol se le he confiado y a veces se le sale muy confiado y las cosas no son como tú crees porque en el fútbol cada partido es otra historia al ser otra historia se puede revertir la tortilla como se dice ¿no? la soberbia la soberbia de la manera claro yo le voy a ganador le tengo fe aunque luego no dicen no hermano lo último que se pide es la fe no estoy hablando de la fe de Cuto estamos hablando de la fe celeste nada más sí le ganamos bueno acá me ha encontrado un comentario bien bacana acá que dice vacancia Luque dice hay que vacarlo a Luque dice que Luque solamente habla cuando ganan en la fase 1 y el bicentenario le hacen una entrevista habla con su verso bonito pero tiene que nos gustaría escuchar qué pina de la campaña internacional de cristal ¿no? ahí es ahí es hacerse una autocrítica ¿no? porque él habla del scouting que es una persona que no está identificada ahí en un tal guido pero habría que hacer una una mea culpa pues ¿no? de cómo se llama de los jales que han venido que han venido este año ¿no? ha dado resultado joven y ahí Duarte y ahí paramos de contar ¿tú qué dices Mauricio? sí y el marrano el marrano ¿qué es el marrano? no ese ya no está no 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 ese no el otro marrano no el otro que está ahí el francés ah sí 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 perciprodo esos errores ya no pueden volver a suceder en un club como Cristal ¿ah? Mosquera como que está aguantando ahí ese tipo de pasivos que no claro bajo qué criterio se trajo ¿no? Mauricio lo mencionó hace un par de minutos bajo qué criterio se trajo a ese jugador ¿no? bajo qué argumento con la foto con la foto igual también me parece bien interesante como como el hincha tiene súper claro que Mosquera no es culpable de este momento eso me parece muy muy bacano o sea bien ¿no? o sea con con Roberto y la relación o sea a mí me parece dentro de todo lo malo podría pasar interesante no sé no sé cómo plantearlo pero es un claro es un bajón futbolístico que todos los equipos tienen que la gente lo reconozca o sea reconozca la labor de de Roberto y que Roberto también lo maneja bien porque es es muy es muy honorable ¿no? es muy hidalgo cuando realmente cuando la mata cuando la malogra sale y pone la cara y así y yo lo malogré ¿no? y cuando no pues y también ha tenido cosas interesantes ¿no? como salir al frente y reclamar y decir oye yo quiero refuerzos y me los están negando ¿no? entonces como que queda claro el panorama pues eso ahora eso eso también que mencionas que le gusta a mí me hace o sea me hace una especie de ruido porque no es normal que tanto el entrenador como el capitán salgan públicamente a pedir refuerzos ¿no? porque se supone que ese es un tema que se maneja en la interna entre Luque y Bosquera en conversaciones que uno imagina tienen semanalmente entonces es raro que más de una ocasión salgan públicamente a como que plantar plantarle cara y decirle por todos los medios que necesitan refuerzos ¿no? Exactamente Totalmente eso lo libera pero habla muy mal y pone el peso en la dirigencia ¿no? que es lo que finalmente pues sucede estamos conversando sobre la dirigencia no estamos echando la culpa al dirigente perdón al DT ni a los jugadores sino a la dirigencia ¿no? Bueno como dijo un amigo un hermano de la vieja guardia el popular Chucky al margen de los resultados fuerza de cristal toda la vida somos una hinchada que nunca abandona y acá el sentimiento se mantiene intacto estamos analizando porque no podemos ser ciegos tampoco el momento que no es bueno es crítico pero vamos con la fe vamos con todo a a ver a ver qué es qué resultado positivo podemos traernos y ojalá sea la clasificación cosa que como ya todos saben es bastante difícil pero bueno ahora vamos un momento con nuestro nuestro oficiador eh en nuestra piel un saludo el aire nos está dando y tenemos a Creuza con esta linda camiseta de los 200 años pero es para las damas 200 años corte de tu princesa para ahí está la camiseta ahí está por atrás ahí está y le invitamos estamos delando creuza estamos delando estamos delando ¿dónde le encontramos a Tim Slayer en la casona de la avenida Bancae en la cuadra Tim Slayer en la casona de la avenida Bancae en la cuadra cuatro pregunte por Alexis por el gran Alexis la linda camiseta es una réplica muy 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 buena de muy buena calidad sí está muy bien está sí 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 y bueno para mojar la invitamos a Creuza a que haga la pregunta porque la vez pasada este Arturo hizo una una triga una triga de Valdor así que asco no que voy a que pregunta a ver dígale el score de repente a Creuza el score o algo a ver ya es para el siguiente partido a ver qué preguntamos uy qué difícil me hubiesen dicho de temprano chicos para pensar a ver no que quien le ha hecho un tal score no vacancia vacancia o no vacancia no a ver qué les preguntamos no sé no sé no sé no sé no sé no sé que nos manden un inbox a la página glorioso celeste que manden un inbox no que la gente que está ahorita conectada nos diga qué preguntamos a ver qué propongan qué preguntas formulamos está bien mientras vamos conversando sí sí está bien un saludo Fabio aquí en nuestro fanpage por favor Fabio algún comentario qué le diría Riquelme Si está frente a frente Ah, su madre Una lesión, pero lesión tras lesión Y imagina A ver, José Luis José Percy Díaz lo dice Nos falta delanteros de calidad ¿Por qué dejaron ir a Herrera? No hay un goleador Hay un goleador, es una verdad Hay un hincha que le dedicó a Herrera Esta canción antigua Esta antigua Amor, vuelve No sé si vieron Un hincha que le puso ahí la foto de Herrera Con esa canción, o sea que me maté de risa ¿Qué tal? Nos hace falta un delantero De esos Con un peso en el área Y Herrera cuando llegó Jugaba solo en el área Pero después con el tiempo Mosquera lo hizo salir Del área y jugaba Por los costados, en base Hacía jugadas Y se convirtió en un Un nueve pues De esos que necesita Ya tengo mi pregunta Ya tengo mi pregunta Perdón que te interrumpa, Javier Dale No, no, por favor No es muy compleja ya Pero ahí está ¿Cuándo fue la última vez Que el Sporting llegó a cuartos de final En un torneo internacional? Que lo diga ¿En qué año? ¿En qué campaña? ¿Cuándo fue la última vez Que el Sporting ¿En qué año? Para hacerlo más fácil Que el Sporting llegó a cuartos En un torneo internacional? Listo Fácil ¿No? Una chica se lo puede llevar Claro que puede contestar un chico Pero es para dama ¿No? Ya saben Pero está bien Seguro con X Ecriba para sus flaquitas Doble X Es bol Claro Es para sus flaquitas Chicos Por favor No me vengan acá Me va a quedar como top O sea Puede un chico responder Pero para darle a su enamorada Sí, claro Sí, sí Yo creo que está bien Entonces para qué Yo creo que está bien ¿No? Chicos Es el amor Celeste Claro Total Lo único que les pedimos Es que luego manden la foto Pues para compartir ¿No? O sea Está bien Me quiere regalar a tu placa Para ir juntos al estadio Bueno Cuando podamos ir al estadio Para salir a la calle Ya se viene Ya se viene Ya se viene Ya se viene Que Gareca fue con Ha estado con El lapicito Así que ya se viene Ojalá Para usarlo Como dijo Como dijo Casulo El amor está en cristal Así que Chicos Que se la gane Ahí tiene un regalito Para su novia O Bueno Alguna De nuestras seguidoras Tiene ahí la oportunidad De tener La camiseta Tan bonita Que Conmemora Los 200 años De independencia De Perú Y bueno Y es un torneo Para aclarar un poco el tema ¿El sorteo sería Al final del programa O la próxima sábado O el próximo fin de semana? El próximo sábado Sí, sí El próximo sábado Que vayan Toda esta semana Tienen una semana Una semana Para averiguar la respuesta Y mandarnos el correo ¿Cómo hacemos? ¿Que lo manden por el interno? ¿Por el inbox? Sí, por el inbox Por el inbox No más Hay que subirlo A la web igual Para que la gente responda O solo para los que ven Acá hay otro comentario Henry Mira, me parece muy bueno De Franco Flores Romero Dice La gente reconoce La labor de Mosquera Pero no su terquedad De insistir en paquetes ¿Qué les parece? A mí me parece Hablando de eso A mí me parece Que Roberto No quiere Que los canteranos Todavía jueguen 90 minutos Como que para él Todavía no están Para 90 minutos Entonces él prefiere Soltar a los veteranos En el primer tiempo Y poner a las canteras En el segundo tiempo Para que apaguen el incendio Eso yo creo que No es lo mismo Jugar 45 minutos Que 90 minutos Eso sería una Como que una respuesta Que nos podría Yo estoy seguro Que debe ser eso No sé qué opinan ustedes Mauricio Fabio Tampoco tiene mucho Plantel Como para O sea Por ejemplo Yo digo Hay gente que se molesta Cuando juega Ávila ¿No? Ajá Pero por ejemplo Si tú volteas al banco Como comentábamos ¿Qué opciones tienes? O sea Para que no juegue Ávila ¿No? Porque Antes Estaba Corozo Y también está Olivares Que ahora está lesionado Entonces ahí uno Podía entender Está poniendo Ávila Por encima de Olivares O de Corozo Pero si no tienes A ninguno Disponible Tampoco es que tengas Mucho como para Poder No hacer jugar Algunos Por más que estén En bajo nivel ¿No? O sea Yo también veo eso Y entonces Por ejemplo Lisa tiene que jugar Porque El pelado Riquel Me está lesionado Más está en la enfermería Que en la cancha Entonces Hay algunos jugadores Que tienen que estar Sí o sí Porque no tienes Otra alternativa ¿No? O por ejemplo Cuando se lesiona Loyola No tienes otro Lateral izquierdo Y tiene que jugar Madrid Lo que pasó Contra la U Por ejemplo Sacó a toda la gente Para que descanse Y nos vinimos abajo Querido Porque es eso No hay gente Completamente de acuerdo Contigo Riquel me vino Con su bolsa de hielo En el muslo Muchachos Escort Escort Para el día miércoles Seamos optimistas Vamos con todo A ver Chapita 2-0 Rotundo Ahí está 2-0 Y se sale Y le voy a aportar 2-0 Y se repol El gol de Rima No sé Me estoy sintiendo Como Perú En la Copa América Carajo Contra Brasil Jugando el primer tiempo Con el perdón Del carajo Chicos Porque Es que vamos A Claro La lógica La lógica La lógica Nos dice Que deberíamos Salir a hacer eso ¿No? Pero Qué miedo Nos deberíamos Meter todos atrás Y esperar Contragolpes Pero el problema Es que no tenemos Delanteros Eso pues La pieza de Rican Pieza de Recambio Amor vuelve Amor vuelve Sí, esa es la canción Sí, sí Definitivamente ¿No? Entonces Mi resultado Mi score Este También También le voy Como para Chapita 2-0 2-0 Y clasifica Y se desborda El río Rima Y el San Cristóbal Se viene abajo No, siempre apuntar Sí, siempre apuntar A Cristal Muchachos Desea Yo no quiero ser No quiero ser Pesimista Pero quiero contarles Que con el 2-0 Clasifica Peñarol Pero igual de visita Claro Tendríamos que ganar 3-0 Para clasificar O 3-1 O 3-1 Para ir a penales Pero el 2-0 De Cristal No alcanza Para clasificar A la siguiente fase Entonces Estamos un poco sonados Entonces El último gol Que nos hacen En el minuto 90 Es el que nos complica O sea O sea 3-0 Tenemos que ganar 3-0 3-0 Tenemos que ganar 3-0 Para pasar directo Y 3-1 Para ir a penales O el mismo resultado Para ir a penales 3-1 Así es Henry ¿Sabes algo de Loyola De Nils Loyola Está alto Para jugar el miércoles? Se está recuperando Todavía Va a viajar Mañana el viaje Pero todavía está En Todavía está En veremos Si juega ¿Y tú qué sabes Riquelme Percy ¿Lo has llamado ¿Va a viajar o no? Me llamó Me llamó Me llamó acá en la casa Me llamó en la casa Pero le dije Que estaba ocupado Estaba continuando ¿Estamos ocupados? Sí Que la arreglen Su tema sentimental Herrera Pues chapito Encárgate de ese tema Pues Dile que ya está Todo bien Por favor Hagamos algo Hay que atacarle A los dos velos A la muchacha Hagamos algo Por favor ¿Qué hacemos? El fútbol y el amor Siempre están unidos De cierta forma Y crea ciertas cosas Ciertas zozobras Ciertas cosas positivas Negativas ¿Qué hacemos con ese tema? Recuerda Recuerda Que muchos De nuestros De nuestras Este Banderas Siempre llevaban Siempre llevaban Esto de Sentimientos Celeste Y este Pasión Celeste También Acuérdense bien Que Esos son Nuestros Muchas De nuestras Banderas Llevan Ese Ese tipo De frases El amor Siempre está En cristal Maestro La pasión Y hablando De esos nombres Saludos Para Juan Julca De Sentimientos Celeste Y recuerdo Que también En el año 98 97 Salió una revista De pasión Celeste Creo que El chino Canay Había sacado También una Una revista Con ese nombre Fuerza cristal Fuerza celeste No Esas eran Nuestras primeras Revistas En esa época Cuando no había La era digital Pues nosotros Las portadas De cristal Eran solamente Cuando ganaba Y goleaba Y lo leíamos Tres veces Porque solamente Cubría media página Nada más Ahora los tiempos Han cambiado Y gracias a Dios Estamos conectados Acá Por esta red Del internet Del zoom Y agradecemos A toda la gente Que nos sigue A nuestros miles De seguidores Y yo creo Que también Muy aparte Del score Que yo pienso Que de repente Puede ser un 3 a 2 Que puede ser un partido De muchos goles De repente No nos va a alcanzar Pero yo creo Que en este partido De visita De jugar castillo Jugar con dos De contención O sea El tema He leído Por ejemplo En otros programas La tertulia Y otros programas Que un poco Entre comillas La sobería Mosquera Es que quiere plantear Siempre el 4-3-3 Y creo que Un equipo peruano No creo que Tiene que ser Un 4-4-2 O un 4-2-3-1 O sea Como para A nivel internacional Ese sistema No alcanza Un 4-3-3 O sea Los jugadores Tendrían que tener Un desgaste Mayor ¿Ustedes qué opinan? Para culminar Este Fabio Mauricio Creusa Lo que decía Estoy de acuerdo Pero justamente Lo que decía Me siento como Perú contra Brasil Ahora en la Copa América Pues no Porque hay que ser realistas No le puedes jugar No le puedes jugar Con 4-3-3 A algunos equipos Como Peñarol O sea No sé La lógica dice Que tendrías que salir A replantear el partido Pero ya sabemos Cómo es el profe Yo creo que el profe Va a morir en su ley Y bueno Veremos pues también Todo pasa Por la parte De la jerarquía arriba Ay Qué difícil Nada Este Vamos con la fe La fe Porque la fe Es lo más lindo de la vida Un 3-1 Pues para ir a penaltis Y ahí que San Alejo Duarte Nos proteja Se ha mejorado Y yo creo que es el titular Indiscutible ¿No? Sí Obviamente Renato También está Mal de salud Hay que mencionar A Merlo también Muy bien El papel que está Despeñando Merlo En ambos torneos Claro Sí Muy bien Qué bueno que no se ve ahí Que se quedó al final Porque supuestamente Habían traído a González Para reemplazar a Merlo Imagínate que si Merlo No hubiera Al final no hubiera arreglado Con el equipo Imagínate Si estaríamos Limitados Un cable pelado Un cable pelado Tu escorro Percy Para el día Al día miércoles 3-1 Vamos con fe Vamos a penales Y Duarte Toda la fe del mundo Así es Así es Y ojalá que Chávez También Mejore ¿No? Porque Como que después de su lesión Como que no ha sido el mismo Chávez Que queremos haber el año pasado Vamos con fe Chávez Bueno Un par de cositas Antes De De terminar el programa Eh Hoy se celebra El día del niño Y eso Es algo que Que no debemos Olvidar Feliz día No me enteré Gracias Saludos para el chato Chucky Hablando del día del niño Chato Chucky Para el chato de Jeffrey Para Jeffrey Para Jeffrey Para Jeffrey Para toda esa gente Violencia Violencia Exacto Claro Y lo otro es este Bueno Una excelente noticia Para Que nos alienta A lo que viene el miércoles Nuestro hermano Estuardo Ya se encuentra mucho mejor Está en su casa La vieja guardia Claro Estuardo Un gran Sí La vieja guardia En su casa ya Una persona extraordinaria Y la verdad que ya Se encuentra Fuera de peligro Está en su casa Está muy bien Eh Ya está bromeando Así que Para nosotros es una gran alegría Después de tantos días Cerca de tres semanas Estar en esta zozobra Nos da una gran tranquilidad Y una Alegría enorme La verdad que para mí Qué bien Es una excelente noticia Que nos alienta A tener esta Este optimismo Para el día miércoles Y a todos los celestes Que tengan la oportunidad ¿No? La gente noventera De base cuatro A vacunarse Dense un tiempo Para vacunarse Que eso Eso va a proteger un poco ¿No? Aunque siempre hay controversias Pero igual hay que cuidarse Claro A todo el pueblo celeste Fabio Adelante Así es Y al estadio van a entrar Los que tengan Su cartilla Con su doble vacuna Por si acaso Ya ves Para la final Claro Vamos a estar todos Deparados Para la final De suma importancia Así es Ahí llegamos Para los politos Para los politos Ah claro Nos juntaremos pues en la tribuna Con el polito Obvio Claro Claro No te olvides El día miércoles Con el clito Vamos a ver el partido En el centro de Liga Entonces Esperamos Verte por ahí Ahí nos vemos En el Valle Estadio En el estadio Valle Estadio Con los demás integrantes De grupo ¿No Percy? El próximo sábado A las 9 Ahí está Polito Con nuestro modelo Ahí está la modelo Un saludo para Arturo Que ha rugado Más que eso Sí Ha rugado Esa es Arrugado Están aprimidos Está triste Es muy tímido Arturo No Sí Sí Chapita Tiene que darle un par de tis Pues Ya En las rocas Bueno muchachos Muy buen amigo Fabio Tus palabras Para la despedida Preusa Bueno Disculpa Preusa Tus palabras Primero la dama No Definitivamente Nada Recordarles Que respondan La pregunta Que hice Para ganarse La camiseta Es ¿Cuándo fue la última vez Que Cristal Llegó a cuartos De final En un torneo internacional Que digan el año Y nos vemos la próxima semana Y ojalá Ojalá Realmente Que el partido del miércoles Sea aquello que nosotros esperamos Ya creo que A estas alturas Lo único que queremos Como les digo Es ver al equipo Jugándole de igual a igual A Peñarol Corregir las cosas Que pasaron el miércoles Anterior Y que no se vuelva a repetir El resultado Pero como siempre Fuerza Cristal Toda la vida Así que para adelante Fuerza Cristal Toda la vida Fabio Toda la vida Fuerza Cristal Tenemos que sacar Un resultado decoroso Positivo Este miércoles Y espero de acá Una semana O el sábado O el domingo Que nos volvamos a ver Poder comentar Y estar Con otra actitud Más felices De haber avanzado La fe Es lo único Lo último Que se pierde Y más aún Si hablamos de Cristal Que llena Nuestros corazones Y sentimiento Para adelante Muchachos Así es que Ahí estamos Un abrazo Con todos ustedes Mauricio Nada Agradecer a la gente Que se conectó Que siempre comenta Saludar a ustedes Muchachos Por siempre estar presentes En el programa A pesar de la hora Y un abrazo de bola A toda la gente Rimense Esperemos que el equipo Está a la altura De las circunstancias El día miércoles Y Fuerza Cristal Toda la vida Fuerza Cristal Mauricio ¿Te toca ir En el otro programa O todavía El amigo de todos Mauricio Adelante chapista Un hombre De muchos Programas Su Mauricio Solo de muchos Programas Nomás Si acaso En el twitter También ya vamos A hacer un audio Programa Ahí Mauricio Nos está explicando Que ahora Hay una nueva Podemos hablar Tomás en twitter Podemos hacer Algo bueno Por ahí Chapita Tus últimos Tómalo con calma Tus últimos comentarios Chapita Bueno Agradecerles Nuevamente La participación Invitación A ti Mauricio Fabio Percy Henry Y a esa belleza Que engalana La pantalla Que engalana La Alameda Que engalana La Alameda Que engalana Es importante Esto es el clan De los chapilones Muy bien Los chapilones Es una broma Es un matiz Está bien chapito Si tú quieres Puedo ser una chapilón Ok Ok Perfecto Miguel Percy Que se mate Yo creo que Percy Se acordaba En el que Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Gracias Saludos Así es En el que Melover Un abrazo Para todos Cristal Percy Adelante Bueno muchachos Muchas gracias Por todo Que usa Fabio Mauricio Henry Ernesto Un gran abrazo Para todos ustedes A todos los seguidores Soy Celeste Un gran abrazo Para Arturo No te chupes otro día Por favor El presente Le ha gustado Así que Con fe Con fe Vaya con fe Con fe Siempre Y Fuerza Cristal En miércoles Vamos a traer El resultado Que mejor Nos Que mejor Nos Fuerza Cristal Nos vemos El fin de semana Nos vemos Buen día Buen día